Mami, no te lleves de lo que dice la gente Hablando pila de miel, antica el flaco un delincuente Pero desde el primer día que yo a ti te conocí Yo me enamoré de ti, sabía que tú eras pa' mí Me alumbraste el camino cuando estaba oscurito Cuando no estás presente yo me siento solito Ahora que tú no estás, yo no sé ni qué hacer Explíqueme por qué te fuiste, ponte clara mami Dime qué es lo que es Te fallé varias veces y te pido perdón No me quiero sentar sin el rolo y prendo el bronc Como dijo, te piché desde aquí Me dejaron una puse clara y le dije que fue lleno de luz Mi real es mi dinero, todo lo que quiero Mi real es mi dinero, todo lo que quiero Como dijo, te piché desde aquí me lo entreguero La puse clara y le dije que fue lleno de luz Mi real es mi dinero, todo lo que quiero Mi real es mi dinero, todo lo que quiero Mami, suéltame ese bulto, yo no estoy en el fronteo Caminando en sueños, repartimos el dinero Siempre andamos juntos, sabes bien que yo te quiero Baby, es en serio, si tenso es sincero Baby, de la sonrisa ver tu foto en los recuerdos Yo sé, por la gente que se mete sin saberlo Es que tú te vas y me dejes en soledad Por hacerle caso a gente que está en nada Baby, dime que es lo que es si te voy a perder No, no me digas mami que tú no me quieres Como dijo, te piché desde aquí me lo entreguero La puse clara y le dije que fue lleno de luz Mi real es mi dinero, todo lo que quiero Mi real es mi dinero, todo lo que quiero Yo sé, por la gente que está en nada Gracias.